Cuando uno tiene una marca, cuando uno tiene un negocio, hay que ser muy celoso y hay que comenzar a cuidarlo, por muchas razones, por la envidia gente mala siempre va a aparecer y uno tiene que saber a quien va a colocar como imagen dentro de lo que uno quiere vender, imagínense todos ustedes, pues si la gente colocara como imagen a cada bataclana o a cada sinvergüenza drogadicto, que sería de una marca, lo más probable que nadie la compre Esperando que todos en casa estén super bien, Rodolfo del Prado viene a su plataforma a raíz de que Daniela Navarro La misma que bici calza, hace un par de días ella comenzó a modelar unos vestidos unos vestidos que particularmente le pregunto al público ¿Cuántos de ustedes lo comprarían? Ay, la gente va a salir a decir, yo no, yo jamás, nunca, ni en pelea de perros no la compraría jamás, 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 jamás Ay, Dios mío, quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse a mi canal accionando la campanita El día de hoy vamos a hablar de los vestidos que lució Daniela Navarro ¿Qué cosa es lo que opino con respecto al tema? Y ustedes saben que la voz del pueblo es la voz de Dios y dentro de mis plataformas digitales me comenzaron a decir, Rodolfo, queremos saber tu opinión ¿Qué opinas con respecto a la ropa que ella se puso y supuestamente comenzó a lucir? Ay, yo le voy a dar mi veredicto con respecto al tema porque yo no puedo con mi genio, no me puedo quedar callado y aquí nosotros comenzamos a decirle sus cosas a los famosos como realmente son Los comenzamos a ubicar Y muchas veces cuando hay personas que no tienen personalidad se deslumbran solamente por el simple hecho de que alguien es conocido, popular dentro del medio y no seleccionan, ¿no? En este caso de este diseñador que ha diseñado los vestidos para mí, desde mi punto de vista, es un mediocre y si ha crecido dentro del medio de repente no ha crecido a nivel internacional ¿Por qué? Porque sus modelos que se ponen sus vestidos terminan siendo, pues, unas personas que dan vergüenza y así, pues, sumado a que de repente no tiene el talento suficiente, ¿no? Pobrecito infeliz el estilista este porque sé que es estilista Vamos a comenzar a hablar fuerte y claro También quiero decirle al público que su comentario lo pueden dejar dentro del programa y no solamente el comentario sino que también pueden dejar su like y que cualquier donativo que quieran hacer lo pueden hacer por medio del Paypal ¿Y saben qué? Hoy día es domingo y me imagino que todos ustedes se han levantado muy tarde porque son una... Ya les he dicho y se los voy a volver a repetir en el programa Deben ser unas guaraperas borrachas que se han ido a chupar por allí ¡Ay, desgraciadas! ¿Quién como ustedes? Yo tengo que estar encerrado acá levantándome temprano para grabar el programa y ustedes se están divirtiendo ¿Cómo puede ser posible? Ni para un trago ni siquiera puedo salir de esta casa Pero bueno, en fin Todo por el público Esa es la forma de demostrar el cariño que yo le tengo a todo el público Daniela Navarro hace un par de días hizo una sesión de fotos Ella pues muy campante reluciente y muy feliz se le ve dentro del video ¿No? Con unos vestidos diseñados por un estilista Me imagino que debe tener buen gusto ¿No? Me imagino yo porque igual para ser estilista y maquillar o peinar o lo que sea tienes que tener también un poquito de criterio aunque hay cara mediocre como estilista Bueno ¿Qué fue lo que pasó? Según lo que dicen que yo sinceramente dudo mucho eso pero bueno Según lo que dicen que este señor llamado Jorge Figueroa ha vestido a muchas celebridades dentro del medio mexicano y a las celebridades que le encanta que le den los vestidos gratis a las celebridades que le encanta que le regalen las cosas porque así funciona esto el simple hecho que él haya vestido a algunas celebridades no significa que sea alguien magnífico ¿No? Uno es magnífico básicamente porque todo el mundo admira tu trabajo pero pues es una forma de marquetearse ¿Cuántas personas no se han marqueteado invirtiendo y regalándole a los famosos cosas? Eso no asegura o por último porque hay que regalarle ¿No? Si un famoso viene y se sienta acá conmigo y va a promocionar mi marca yo tengo que pagarle y también tengo que darle canje por lo que va a hacer entonces a los famosos les encanta que le den cosas gratis entonces ¿Qué fue lo que sucedió? Supuestamente este hombre ha vestido a grandes figuras mexicanas y este la marca de este hombre que es estilista y se llama Jorge Figueroa se llama Víctor y Jesse esa es la marca me imagino que mucho público mexicano me dirá aquí ¿No? Acá en el Perú no se le conoce ni por error pero de repente allá en México de repente si la conocen y el público mexicano me va a comenzar a decir si Rodolfo Víctor y Jesse es una marca conocida prestigiosa como Versace Versace Christian Dior o de repente también Prada y alguien me puede decir si es así o de repente el público mexicano me dice es una marca del montón que existe en México y que pues ¿Qué te digo? Rodolfo los han vestido a los artistas porque le gustan las cosas gratis hola así de fácil entonces ellos han vestido supuestamente a varias personas famosas dentro del medio pero yo creo que cuando tú vices a alguien tú tienes que saber a quién demonios vas a vestir ahora con respecto al tema de la venta de los vestidos cualquier persona puede ir a comprar el vestido que a uno le guste y de repente alguien se mete a la tienda y dice ay qué bonito vestido y uno no puede ahí tú no puedes seleccionar al cliente porque el cliente te va a comprar y tú tienes que atenderlo como un rey sea gordito chatito bajo o alto no interesa pero el tema aquí está quién se pone el vestido quién se va a colocar tu marca entonces tienes que saber quién demonios la va a lucir y uno tiene que ser muy celoso pero muy celoso de quién se va a poner tu marca en ese momento por ejemplo hay muchos deportistas y celebridades que representan a diferentes marcas en diferentes partes del mundo pero básicamente por ejemplo le vamos a dar algunos ejemplos aquí si alguno de ellos comienza a cometer algún error muchas veces los contratos millonarios que tienen con respecto a sus marcas se comienzan a caer al piso y pierden millones y millones de dólares y básicamente ¿por qué? porque estos artistas porque estos deportistas muchas veces no cuidan su imagen ante el público entonces las cadenas importantes prestigiosas no contratan a personas que no sean un buen referente para la sociedad ¿por qué? porque van a percibir ¿qué cosa? van a percibir el rechazo el mismo rechazo que Daniela Navarro tiene a raíz de su participación dentro de la casa de los famosos y que este señor que supuestamente es estilista y que obviamente ha vestido celebridades no sabe cuál es el significado del tema por eso dudo yo que sea una persona realmente exitosa como lo quieren pintar dentro de las plataformas digitales ustedes creen que si yo fuera diseñador ustedes creen que yo voy a contratar a esta bataclana para que luzca la ropa que yo estoy creando jamás lo haría ¿por qué? por lo que ustedes ya saben y por lo que ustedes ya conocen de ella dentro de su contenido en sus plataformas digitales porque se vende como una puerca entonces ¿cómo yo voy a poner a una persona que se vende así a lucir un vestido que es para una señora supuestamente de sociedad porque los vestidos que yo vi no lo compra cualquier persona lo tienen que comprar personas que obviamente pues van a ir a una fiesta y que saben lucirlo y personas que están acostumbradas a vestirse así en cada evento social que haya y normalmente la gente de pueblo como yo como otros no compramos ah no que yo tampoco no voy a mentir porque hay lugares super regios o sea pero pues tendría que comprarlo en momentos exclusivos cuando realmente lo necesitan entonces realmente Daniela Navarro es una representante al público que él este diseñador el señor Jorge no sé cuánto Figueroa ¿va dirigido realmente? no porque de acuerdo a su vocabulario y de acuerdo a lo que vende en su plataforma digital ella no va dirigida al público que él quiere ¿quién podría ir dirigido al público que él realmente está buscando? hay artistas como Verónica Castro por ejemplo que es una señora en toda la extensión de la palabra muy al margen que si es gay o no es gay eso no interesa y que realmente podría decir un vestido y yo la pondría de imagen es Verónica Castro por supuesto ¿no? y la pondría ahí de imagen y podría mencionar a otras divas que realmente puedan representar un vestido como por ejemplo Talía la podría poner un vestido y decir esto es lo que yo quiero vender y mucha gente se sentiría identificada con ella y con otras artistas más dentro del mundo mexicano pero ponerla esta areposa después de cómo se vendió en la casa ay por favor hay que tener mucho cuidado y uno no solamente eso hay que cuidar mucho su imagen en el caso de ella nosotros hemos visto que ella no ha cuidado su imagen y a muchos famosos por no cuidar su imagen obviamente se les ha caído contratos millonarios porque el público no lo quiere consumir entonces nadie en su sano juicio digo yo la contrataría para mí que este diseñador exclusivamente este es una loca de discoteca que se siente impresionado solamente porque la otra dio que hablar en la casa de los famosos y no está midiendo la consecuencia de colocar a esta mujer como parte de su colección o parte de los vestidos ¿no? de lo que él vende ahora ejemplo a ver vamos a buscar a un deportista ¿quién? ah Maradona si Maradona estuviera vivo y lo colocaran para promocionar bebidas hidratantes o decirle al público que las drogas les hace daño ¿ustedes creen que alguien del público va a consumir ese producto? obviamente que no entonces la empresa que lo coloque allí a él sería un escándalo claro pero estamos hablando de una estrella que ya no está que ya se fulminó por su muerte pero en su momento si hubiera estado aquí eso sería un escándalo en el caso de ella por ejemplo yo he visto personas que han salido y decir ay que bonita se ve en el vestido youtubers y algunos programas ay que bonita que linda que sexy ¿a quién demonios queremos engañar con ese cuento? ¿a quién queremos decir? ¿a quién le queremos limpiar la imagen? a esta yo jamás lo voy a hacer ¿por qué? por credibilidad y por respeto al público porque el público está pensando exactamente lo mismo que yo sino que las muchos de los mediocres del medio la quieren tener sentada allí a esta para darle una entrevista y la comienzan a llenar de plantas pero a mí me vale madre si se sienta acá yo vengo a decir las cosas que otros no quieren decir y por ese simple hecho ay yo tengo muchas jairas otra vez por decirle sus verdades en su cara yo creo que ninguna mujer decente quisiera comprar el vestido que ella está luciendo y tampoco digo yo podría decir hasta la marca ¿no? porque una mujer dirá ay ese vestido lo ve en un maniquí que lindo vestido ay me encanta que regio y a las horas la ve a la otra vestida con ese vestido la señora va a decir es el vestido que yo vi en la tienda ay no pero como me voy a poner yo ese vestido si mira quien se la está poniendo esta chusca chusca ordinaria no 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 yo no compro más esa marca en mi vida es lo primero que una persona va a decir ¿no? pero el otro pues que quería hacer quería aprovechar el pánico de ella que está siendo sebociada por diferente plataforma digital y aquí yo agarro y me agarro de esta para que todo el mundo hable de mi marca mañana mira como estamos hablando de tu marca estamos diciendo que tu marca es una porquería eso es lo que estamos diciendo dentro de este canal ¿no? entonces fácil nadie compraría esa marca particularmente si a mí me gustara un vestido que lo dudo a raíz de que ella se lo puso y tampoco porque no conozco la marca de este señor y yo le quisiera comprar un vestido a mi madre para una reunión espectacular yo no se lo compraría le diría no te vas a poner el vestido que se ha puesto esa ordinaria jamás ¿no? es por la forma en la cual ella se ha vendido y ninguna señora de sociedad le gustaría verse como ella normalmente cuando tú tienes a un artista dices ay que lindo Claudia Schiffer un ejemplo que ha sido modelo ¿no? ay y ha sido también actriz ay que ven su vestido que regia ¿a dónde lo compró? ay va si lo compras ¿no? pero en caso de ella ¿cómo puede ser? lo que yo puedo imaginar a toda esta historia es que Daniela Navarro fue mano de obra barata le regalaron un par de trapos y con eso se contestó sumado a que su imagen está totalmente decaída y pisoteada entonces ella estuvo desesperada y dijo si acepto para modelar los vestidos que supuestamente este peluquero le ofreció para que modelara recordemos que Daniela Navarro salió con una aprobación del público de un 9% del 100% ella salió con un 9% de aprobación y obviamente de seguro pues este él no se dio cuenta yo acá le estoy diciendo alguien le puede mandar este programa a este señor para que sepa de cuánto de cuánto estamos cuánta gente la aprobó a ella dentro de su participación en la casa si tú querías tener una modelo y querías tener un rebote hubiera llamado Ivón Montero pero seguramente que Ivón Montero está bien rankeada económicamente y no la llamó Ivón Montero porque le iba a salir un ojo en la cara y como esta era mano de obra barata entonces definitivamente pues por ese motivo la trajo a la otra pero quién es el público que la sigue ustedes creen que un público realmente educado de un nivel socioeconómico bien o por último así sea pobre pero de un nivel socioeconómico bien realmente va a aprobar y aceptar a esta mujer definitivamente no definitivamente no una persona educada con clase con cultura sea pobre o sea rico no va a aceptar bien a esta persona a esta mujer y el público objetivo de este hombre es esa gente sea pobre o sea rica que hace mucho esfuerzo para comprar un vestido por la fiesta de promoción o por alguna o por matrimonio o por alguna reunión importante ya no va a gastar sus ahorros en este hombre por haber puesto a esta a modelar un vestido cuando realmente le quedó grande y la y para mí la marca se terminó desprestigiando ustedes creen que la gente que es vulgar ordinaria que sigue el contenido de esta se va a ir a comprar un vestido de ese señor jorge figueroa por supuesto que no porque va a ir a contarle cualquier trapo lleno más bien una minifalda toda apretada que se le vea todo ese es el público de ella es un público que no tiene cultura que no tiene clase que no tiene educación sin importar el estrato social que ahora está ¿no? entonces esas personas no comprarían ese tipo de vestidos entonces le pregunto al señor jorge figueroa ¿dónde está tu ganancia querido? lo único que yo veo aquí solamente alucir ella tus vestidos para mí es desprestigio y falta de capacidad para pensar según el señor jorge figueroa que es quien la peinó dice que a ella todo el público mexicano la quiere ¿estás seguro de lo que estás diciendo? la verdad déjame decirte yo no lo creo ¿y por qué te voy a decir? porque cuando ella estuvo dentro de la casa de los arrapastores cuando estuvo en la cocina estuvo con personas que no eran mexicanos estuvo con Tony Costa con otros participantes más que no eran mexicanos y ella dijo bien claro que ella detestaba estar en la cocina con mexicanos a raíz de que no le gustaba la comida que la comida muy picante o que le parecía asquerosa la comida ahora está bien metida en México y ahora ella ama a México y este mediocre llamado jorge figueroa que es el dueño de la marca de los vestidos y es quien la peinó dice que el público mexicano la ama descerebrado mal ahora entiendo por qué tu marca no ha llegado pues por aquí yo no la conozco déjame decirte que no de repente quien sabe existe y yo que voy a diferentes tipos de tiendas nunca las he visto nunca ha pasado desapercibida aquí en el Perú ahora entendemos por qué entonces la pregunta del millón es los mexicanos mire y acá yo tengo un montón de público mexicano que ve este programa yo le pregunto a mi público mexicano déjenlo aquí en el comentario ustedes dicen creen que ella es querida en México como si fuera una diva como si fuera Susana Jiménez en Argentina o Tinelli en Argentina o aquí pues Magali te ve la firme o en México pues quien una Lucía Méndez o una Verónica Castro así la quiere el público mexicano realmente que es muy querida idolatrada dentro del país mexicano sinceramente yo no creo por qué le voy a decir porque en sus apariciones en público que ella ha tenido y que lo ha filmado yo no he visto a lo largo de toda la transmisión que el público se le tira encima a ella no se le ha parado y a él tampoco a su maridazo Nacho Casano no se le ha parado ni una mosca a pesar de que como ellos dicen pues no se bañan se bañan una vez al día y obviamente el otro se para resumiendo a cada rato está tirándose los pedos y ni siquiera las moscas se le han parado según Jorge Figueroa dice que Daniela Navarro él se ha quedado impresionado al verla ¿por qué? porque tiene un rabo que parece una paleta como le dijo el potro me imagino ¿no? o tiene las málgas como si le hubiera picado una abeja ay Dios mío me imagino que de eso te unen un ataque de impresión ay dijiste cómo he traído a esta si tiene un rabo que es de este tamaño y cómo le voy a poner mis vestidos no le van a entrar eso por eso te quedaste impresionado porque ella cuerpo de modelo no tiene ¿cuánto es? ¿cuánto mide esta mujer? hasta donde yo comencé a averiguar dice Google que ella mide un metro sesenta imagínense ustedes un metro sesenta con tres litros de aceite de avión o de silicón en cada nalga ay Dios mío santo Dios ella no tiene un cuerpo de modelo no tiene un cuerpo de modelo al estilo de Victoria's Secret no no ella para mí tiene un cuerpo de travesti o sea tiene un cuerpo de traca es más creo que las travestis tienen mejor cuerpo que ella ay Dios mío qué horror y dice que él estaba impresionado estaba impresionado de ver de qué tamaño tenía el rabo como el poto de una paleta según lo que dijo el potro ay santo Dios saben qué pasa chico para ir terminando el episodio de Rodolfo del Prado eso pasa cuando tú no tienes presupuesto y cuando tú no tienes cómo pagar tienes que conseguir mano de obra barata y pagarlo por medio del canje no y es allí mi querido Jorge Figueroa cuando comienza a aparecer el desprestigio lo que te tardó años en conseguir se va cayendo obviamente como se cayeron las torres gemelas si en caso A o por B no cuidas tu marca querido porque para mí es un desprestigio tenerla a ella modelando este tipo de ropas y mándenle el programa para que sepan lo que estamos hablando de esta a raíz de cómo se vendió yo creo que Versace jamás la hubiera contratado como también creo que Prada peor todavía ¿no? y tampoco la hubieron puesto dentro de sus eventos ni como anfitriona ni siquiera para pasar los bocaditos de un lado para otro no la hubieran contratado jamás yo tampoco no la hubiera contratado ni por más escándalo que haya hecho si hubiera querido contratarla en algo ah si hubiera sido cirujano plástico ay no pero demasiado rabo le hubiera sacado le hubiera puesto de nuevo y de ahí de repente quién sabe quién sabe no lo sé ay quién sabe ay no pero pensándolo mejor no no vaya a ser que después como esta le encanta saltar de cama en cama según parece de acuerdo a cómo se vendió en la casa de los arrapastros se le reviente la silicona y ay Dios mío el desprestigio total ay no mejor no pero en fin hay cosas del orinoco que tú no sabes y yo tampoco disfruta el programa diviértete y como dijo una una seguidora ay Rodolfo mejor de amigo que de enemigo un beso los quiero feliz domingo pasenla bien y diviértase con este programa que lo hago con mucho amor nos vemos bye bye y público querido chau chau